Sin duda alguna la Secretaría de Movilidad y Transporte siempre ha jugado un papel preponderante en cuanto hace a la vida social del Estado de Morelos. Y hoy en día lo hace, pero de una manera contrastante y explico por qué. Me parece que lo primero que tuvieron que llevar a cabo es un estudio respecto de si las calles de Morelos, de Cuernavaca, Morelos, están verdaderamente en condiciones para llevar a cabo un morebus como el que se pretende realizar. Segundo, si tomaron en cuenta a todas las decenas de miles de familias que se van a quedar sin empleo porque trabajaban en el transporte público, si esto no ocurrió, evidentemente es un proyecto que va a fracasar o por lo menos se va a polarizar porque en efecto miles de familias no van a quedar conforme a esta situación. Entonces yo creo que primero el legislador tiene que socializar la norma y a partir de ahí tendría que implementarla y no al revés como usualmente ocurre. Y lo peor de todo es que se tenga que actuar en la clandestinidad de manera furtiva. Eso me parece que habla de la calidad de los congresistas. Yo creo que deberíamos de mejorar un poquito el nivel en cuanto hace al trabajo legislativo que se realiza porque no solamente tiene que ver con el proceso técnico jurídico en sí, sino con un estudio social porque de lo contrario la norma va a fracasar.